¡Bienvenidos a Freaky Guías! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola Jota! ¡Hola que tal! Estamos aquí en este vídeo, ya veis que estamos aquí los dos, un poco especial porque vamos a presentar las Hispanias, las Jornadas Hispanias World Games, que son el fin de semana próximo, el 27-28 de febrero y que vamos a estar nosotros allí dándolo todo, explicando juegos y ayudando a nuestros compañeros de Lex Luz y Manazitana que estamos aquí con las camisetas y bueno, vamos a contar un poco por encima lo que vamos a hacer y para que seáis, para que os animéis a pasaros por aquí por Málaga, por Alorín de la Torre, el Polideportivo El Limón que os paséis este día 27-28 que vamos a tener un montón de actividades y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, bueno, vamos a hacer la asociación en general, nosotros ya os diríamos lo que vamos a hacer en concreto lo vamos a estar haciendo nosotros, pero nuestros compañeros y nosotros vamos a estar haciendo demos de juegos de El Favor del Faraón, El Hombre Lobo Una Noche, de Todos de Virabi y de History Telling El Capitán Flynn que van a estar nuestros amigos de Cuentamun Juego que les mandamos un saludo desde aquí Bueno, de Maldita Games vamos a estar haciendo demos del Password, juego que ya hemos visto aquí en Freaky Guías y un torneo del Password, ¿vale? También, también, un torneo También, de Zacatruz, ahora vemos de El Espía que se ha perdido y de los Aprendices juegos que ya conocéis muy bien también aquí de Freaky Guías y, a ver, ¿qué más? De Mercurio, ahora vemos del Portal de Morstar, un juego que no hemos visto aquí en Freaky Guías pero que, no sé si hemos hablado ya de algún partido con amigos porque es un juego que a mí personalmente me gustó bastante, vaya de Darbel, también ahora tenemos de Tortilla Patatas, The Game y de Rally Rush ¿Rally Rush? Rally Rush, ¿no? Rally Rush De Ediciones Primigenio, estaré yo explicando, esto sí lo estaré explicando yo El juego de, ya sabéis, de Ushikai Poli, bueno, poli, malo El juego que ya sabéis que es de Ediciones Primigenio, la editorial de Ushikai Dronesis Paralysis, así que lo veremos este fin de semana que viene y, de hecho, estos días lo vamos a ver aquí en Freaky Guías para que veáis este canal juego Bueno, de Radical Game también estará el Miss Fall Este juego que próximamente habrá tutorial aquí en Freaky Guías y, bueno, la mamorra de Pacheco, un saludo a Piru que estaba él esperando mi tutorial y yo el suyo, pero... No, todavía no sé de ninguno A ver cuál de los dos sale antes A ver cuál de los dos sale antes Vale, de Ediciones Más Queoca también estaremos con el My Sun Mystic y el Concordia con la Expansión Y el My Sun Mystic, la señorita que está aquí estará explicándolo, ¿vale? Así uno de estos días, el sábado o el domingo, pues estarás ahí Así acercados a ver a los ratones Y de Edge, pues habrá demos de Imperial Assault Y de, bueno, esto no vamos a decir nada más, pero alguna sorpresilla de miniaturas de últimamente también habrá de Edge por allí, ¿vale? Y de Imperial Assault, os lo digo, porque también va a estar Sí, yo también voy a estar La señorita haciendo la demo por allí, ¿vale? Sí Bueno Enseñando Imperial Assault De Devir, habrá también torneos clasificatorios del Catán y el Carcassón Que si queréis participar en el Campeonato de España, pues ya sabéis, pasaros y participar Y bueno, vemos del Marco Polo Del Código Secreto Y quizá estar Rins y algo más, ¿vale? O sea Y bueno Y quizá torneo de nuevo Este año de nuevo Torneo de Trial X Trial Que es el año que se lo organiza yo Y si este año hay torneo, pues De nuevo estaré ahí organizándolo Y aparte de juegos de mesa También habrá demostraciones del juego de rol Que yo creo que voy a hacer una demostración también del juego de rol Por si queréis pasar y probarlo, ¿vale? Demostración de Pathfinder del juego de rol Y bueno, esto es más o menos Vamos al torneo del Trial X Trial, ¿vale? Eso Bueno, esto es más o menos el planning que hay Que, bueno, que se sabe ahora mismo De aquí, bueno Nosotros estamos grabando el vídeo con mucha antelación Este vídeo lo estáis viendo una semana con vistas de As Hispania Pero este vídeo lo hemos grabado mucho antes Somos unos adelantados Somos unos adelantados, sí Eso, estaremos ahí nosotros el fin de semana Esperamos que os paséis Si estáis cerca o si tenéis la oportunidad Y que disfrutéis de estas estupendas jornadas Que organizamos tanto el Ex-Ludimada Zitana Como el Club Languer A los que también le mandamos un fuerte saludo Y un saludo Así que nos vemos en el próximo vídeo Y si con suerte nos vemos en las Hispani Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!